Ya casi hermanos, todos se miran muy hermosos y listos también, vamos a ponernos de pie para alistarnos Podemos hacer eso, empezar con un aplauso, vamos a calentar las manos, las voces, alguien diga Gloria a Dios, alguien diga Aleluya, alguien diga mi Dios es bueno, mi Dios Aleluya es grande, mi Dios es digno Un aplauso tremendo hermanos, un aplauso excelente a nuestro Dios altísimo Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh hermanos hasta que casi se rompen las mascarillas por el ruido de nuestras bocas Porque nuestro Dios merece algo esta tarde, Aleluya ya hemos llegado hermanos A este tiempo para alabar el nombre del Señor Jesucristo Hermanos Aleluya vamos a levantar las manos y decirle Gloria, 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 Aleluya Gloria al nuestro Dios Señor Jesucristo, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Él nos tiene en sus manos poderosas, Él nos tiene en sus manos Aleluya, tiernas, amorosas Y por eso aquí estamos, hemos llegado con agradecimiento en nuestros corazones Aleluya por eso gritamos con júbilo porque Él está aquí, Él ha sido fiel, fiel, fiel Hermanos vamos a voltear y saludar con las manos a los hermanos que están alrededor de nosotros Podemos voltear un poquito y decirles hola como están, mucho gusto verlos esta mañana Los felicito hermanos por estar aquí en este lugar Cuantos saben que nuestro Señor nos ha dado este día como un regalo, como una honra, amén Qué privilegio tenemos nosotros de estar aquí, hermanos es como un viento refrescante a ver a ustedes Ustedes me dan mucho gusto hermanos Yo les doy gracias al Señor Jesucristo por mi mamá que está aquí Por esta hermosa familia, mi hermana Carolina, los niños que hermosos se ven, amén Y también a ustedes, qué hermosos son esta familia de Dios, amén ¿Cuántos están listos a adorar el nombre de Dios? ¿Cuántos están listos hermanos? Vamos a darle gloria, podemos hacer eso Oh, tú eres bueno Señor Juan hermoso, Jesús, Juan hermoso, Juan hermoso, eres Jesús Son tus palabras, son tus palabras, es tu amor Juan glorioso, Juan glorioso, eres Jesús Fue tu poder Fue tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Te doy 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 Tú eres tu amor, glorioso, eres Jesús, de tu poder, de tu cruz, la que me salvó, eres tu amor, un momento, todo a ti, me doy libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, a ti, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, por un momento, por un momento, te hiciste de por siempre, con una corona de espinas, Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Es el mar en poniembre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ver hermanos, te doy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria Te doy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Vamos a darle 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria Te doy gloria, Señor Tu eres nuestra Señor Fuerza, Señor You are our strength And our Lord And our Savior And our King El Señor es bueno, amén El Señor es bueno, hermanos El Señor es fiel Y cuando vemos su grandeza Y vemos su amor No hay razón Que nosotros no debemos alabarle, amén Hay veces que esta carne Nos quiere Nos quiere ahogar a veces Por los problemas Por el caos del mundo Pero cuando el Señor respira Nos da otra Otro respiro de su boca De su gozo De sus fuerzas Algo nosotros se calienta Y algo, hermanos Nos hace levantar las manos O hincarnos Adelante de su presencia Y ahí está de nuevo El fuego de Dios Pero hay veces, hermanos Que nosotros tenemos que hacer Hacer lo suficiente Y hacer un sacrificio De la avanza Hay veces que nosotros Tenemos que batallar Con esta carne Pero todo cambia En la presencia de Dios Todo cambia Nuestro punto de vista Siempre cambia Cuando estamos En la presencia de Dios Y por eso Cantamos ese canto Que dice Por un momento Tu presencia Porque con un momento En su presencia El corazón Se purifica El alma Se regocija Se regocija Y nuestro cuerpo Hasta nuestro propio cuerpo Puede descansar En su presencia Amén 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 Por un momento Por un momento Por un momento De tu amor Por un momento De tu gloria Por un momento Un minuto Nada más Todo No importaría No importaría Lo que tenga Lo que tenga Lo que tenga Que pasar Lo que tenga Lo que tenga En su presencia De tu poder Amén Amén El sede de tu gloria, como un minuto nada más, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, Señor Jesús. Dile Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Oh, te anhelo Señor Jesús, te necesito Señor. Te necesito Señor Jesús, te necesito Señor Jesús. Oh, dilo Señor, Señor te necesito, más que cualquier otra cosa Señor. Oh, dilo 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 Señor. Señor, yo sé Señor, yo sé Señor que solo tú me puedes llenar este día. Solo tú me puedes guiar, solo tú Señor me puedes dar lo que yo necesito más. Y vamos a echarle ganas a mí, hermanos, porque no hay garantía que va a pasar mañana, pero ahora nosotros sí vamos a lavarle al Señor Jesucristo. Venga lo que venga, aquí estamos nosotros, hermanos. Si tenemos que lavarle afuera, en la recámara, en la sala, no importa. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Bilo Señor. No importa. Muévete, muévete, durverías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá. Este corito es para alabar Dios, disfruta alabar también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar Dios, disfruta alabar también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo está vislumbrando la casa de Dios. Estamos todos en la libertad de una adoración. Estamos todos en la libertad de una adoración. Y desde el cielo, Espíritu Santo. Y desde el cielo, Espíritu Santo y en la fe. Lléname, 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 lléname tu amor. Si te verás pez con un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Un momento hermano, cuando ustedes están pasando por algo tremendo, algo grande. Nuestro Dios es más grande que cualquier montaña. Por eso cuando yo digo, esa montaña se moverá. Ustedes van a ver su problema como esa montaña y se va a mover, se va a mover, se va a mover. No importa si es una enfermedad, un problema logrado, pero usted dice, se va a mover, amén. Esa montaña, dile hermanos. Esa montaña se moverá. 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 ¡Esa montaña se moverá! 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 Luego, los hijos están exactos ¡Esa montaña se moverá! 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 Dice traer todos los diezmos Al alfolí y habrá alimento En vuestra casa y pruébame ahora En esto si no abriré Las ventanas de los hilos Y derramaré bendición hasta que sobreabunde Hay un sabio Que por esta Frase según se hizo Sabio Y dice no doy Porque no tengo Y no tengo porque nunca Di y ahí lo podemos Pegar en la escritura Que lo que sembrar es cosechar Entonces si no sembramos Todo lo que usted dé para la obra De Dios, Dios se lo va a multiplicar Amén Entonces usted prepare su ofrenda Sus diezmos y al salir Cuando se vaya allí va a estar la canasta afuera Tanto arriba los sugiere van a tener La canasta para los de arriba Amén hermano ya la que le quede a usted más cerca Delo con todo el corazón Amén Entonces en el tiempo de Jesús Cuando llegó la viuda y echó Una moneda Pues casi toda la gente No dio nada Porque todos echaban bolsas Y duraba mucho el ruido Pero lo importante es De que como lo da El corazón Porque ella Él dijo Porque él conoció Los pensamientos de todos Y dijo Ella dio más que todos No puede ser Que no oíste el ruido Que apenas sonó ahí Dijo Porque todos los demás Dieron lo que le sobraba Pero ella dio lo único Que tenía para vivir Entonces Usted no le hace Si echa Un billete De a cien Pero si lo da Con todo su corazón Gloria a Dios Pero si lo echa De mala gana Y llega a una Y nomás echa una cora Pero de todo corazón Pero yo le aconsejo Que da Dice que Dios Quiere darle Medida rebosada Dios no es poquitero Que nomás le quiere dar poquito Y ya no Dios dice no Hasta que sobreabunde Amén hermanos Entonces Dios los bendiga A cada uno de ustedes Y despójese Amén Nuestro pastor con nosotros Hermanos Que grato es Verlos a todos ustedes Todos se ven hermosos Especialmente mis nietos Que se han dicho Que no los miraba ¿Verdad? Bueno aquí en el templo Hermano paz de Cristo ¿Podemos darle al Señor Un aplauso? Gloria a Dios Hermanos ¿Sabían ustedes Que Dios Que Dios Ha estado Bendiciendo Este condado Este condado La infección Está bajando Las muertes Están bajando Entonces por eso El gobernador Aprobó Que se abrieran Los templos De este condado Únicamente Los ángeles Siguen cerrados Los templos Allá al lado Del condado Riverside San Bernardino Siguen cerrados Pero aquí nosotros Estamos alabando Glorificando Y ensalzando Al Señor Gloria a Dios Por ello Queremos agradecer A las visitas Que ahora están Con nosotros Élida López Yandy Eddy Amén Dios bendiga Esta dama Y sus niños Son amigos De nuestra hermana A nuestra hermana A Décimo Su nombre Angélica Amén Alejandro Ignacio Dios bendiga Alejandro Ignacio Verónica Y Esperanza Hermanos Que le hicimos A estas personas Y que sigan Viniendo Amén Rápidamente Vamos a leer Voy a dejarlos Un pensamiento Hermanos La importancia De la Fidelidad Bendiga Los hermanos Que están ahí arriba Hermanos Llanes Padristo Aleluya Hermanos Ahí arriba Y hermanos También Gloria a Dios Dicen Apocalipsis 2 10 Sé fiel Hasta la muerte Y yo Te daré La corona De la vida Oremos Señor Padre celestial A esta hora Señor Te damos Toda la honra Toda la gloria Gracias por este Hermoso grupo De tus hijos Que estamos aquí Alabando Ensalzando Señor Y saboreando Tu presencia Con los obispos De toda la asamblea Y la mesa Elegida general Verdad El obispo Presidente Fortino Y toda su mesa Elegitiva Y una de las cosas Que él mencionó Es que Por causa De la Pandemia Por causa De que Algunos templos Bueno Todos los templos Se cerraron Algunas familias Ya no han Regresado Al camino De Dios Y es Es preocupación Es preocupación Para todos Los obispos Para todos Los pastores Y Alamo a Dios Porque aquí En esta iglesia La mayoría De ustedes Todavía Siguen Adelante Sirviéndole Al Señor Pero en esta ocasión Voy a hablarles Acerca de la Importancia De la Fidelidad La palabra Fidelidad Significa Firme En adherirse A las promesas En observación Del deber Conservarse Firme En apego A lo que Uno debe De hacer Obediencia Dealtad Resoluto Firme Constante Invariable Resuelto Ahora si nos Preguntamos Por qué es Importante La fidelidad Es que Dios La exigen A nosotros Dios exige Nuestra Fidelidad Para que De esa manera Podamos Obtener La vida Eterna Por eso Jesús dijo Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Pedro dice Así que vosotros Oh amados Sabiéndolo De antemano Guardaos Guardaos O sea Tener cuidado Retener Reselarse O precaverse De un riesgo Y sigue diciendo Pedro No sea Que arrastrados Por el error De los cínicos Caigáis De vuestra Firmeza Es tan grande Hermanos El premio Que Dios Nos va a dar Hermanos Que debemos Poner Atención A las Advertencias Que encontramos En la palabra De Dios La palabra De Dios La tenemos Hermanos Porque nos Está guiando Y Pedro Y Pedro Nos dice Que las Que nos Espera Una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Hermano Lo que Dios Nos va A dar A nosotros No se Puede Comparar Con absolutamente Nada De lo que Se encuentre En este Mundo Hermanos El apóstol Pablo Dice Que él Que Dios Lo llevó Hermanos Al tercer Cielo Que miró Cosas Hermanos Que son Indecibles No hay Nada Comparable En este Mundo Y por eso Hermanos Hay que Darle la Honra La gloria A nuestro Dios Porque lo Que tenemos Hermanos Es grande Cuando el Teólogo Nos dice Que nos Espera La Nueva Jerusalén En donde La calle Es de oro Puro Se da Cuenta Transparente Como vidrio Pero lo Más Importante Es que Estaremos Por todos Los siglos De los Siglos Ante La presencia De nuestro Dios Todopoderoso Hermano Es el Dios Criador Del Universo El Hacedor Del Universo Con Él Vamos a Vivir Por toda La Eternidad Pero ¿Qué Nos puede Pasar Si no Somos Fieles Podemos Caer Podemos Caer Y mi Anhelo Mi deseo Es que Nadie De esta Congregación Caiga Que Nadie Que Por Tanto Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos Que Es Deslizar Resbalar Ser Arrastrados Por Una Corriente O Que Nos Escurramos O Incurrir En Un Error Y Sigue Diciendo El Escritor Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Toda Transgresión Y Desobediencia Recibió Justa Restribución ¿Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Tenemos Que Apreciar Lo Dios Nos Ha Dado Hermanos Es La Vida Eterna Es Algo Que No Se Puede Comprar Ahora ¿Cómo Se Va Escapar Del Juicio Venidero ¿Cómo Se Va Escapar Bueno El Libro Hebreo Nos Sigue Nos Continúa Advirtiendo En El Capítulo 6 Porque Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Y Gustaron Del Don Celestial Y Fueron Ellos Partícipes Del Espíritu Santo Y Asimismo Gustaron De La Buena Palabra De Dios Y Los Poderes Del Siglo Venidero Y Recayeron La Palabra Recair Y Significa Reincidir En Vicios En Errores Volver A Incurrir Un Error Falta Delito Sean Otra Vez Renovados Para Arrepentimiento Crucificando De Nuevo Para Sí Mismo Al Hijo De Dios Expondiendo La Vituperio ¿Cómo Es Posible Que Después De Haber Gustado Y Saboreado Las Delicias Divinas Del Espíritu Santo Y De La Palabra De Dios Regresemos Al Lodo Hermanos A La Inmundicia Al Pecado Aleluya Hermano No No Es Imposible Eso Hermano No 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 Hay Que Pensar En Eso Sino Que Hay Que Pensar En La Victoria En El Triunfo Hermanos Que Tenemos Allí Del Cielo No Pensar En La Derrota Porque Nosotros Hermanos Ya Tenemos La Victoria Pero ¿Qué Es Lo Que Puede Hacer Caer Al Cristiano ¿Qué Lo Puede Hacer Caer En Primer Lugar El Pecado El Pecado Y Por Eso En Romanos 6 12 Al 14 Y El Capítulo 6 19 22 Dice No reine Pues El Pecado En Vuestro Cuerpo Mortal De Modo Que Le Obedezcáis De Sus Coopicencias Ni Tampoco Presentéis Vuestros Miembros Al Pecado Como Instrumentos De Iniquidad Sino Presentaros Vosotros Mismos A Dios Como Vivos Dentro Los Muertos Y Vuestros Miembros A Dios Como Instrumento De Justicia Hablo Como Humano Por Vuestra Humana Debilidad Que Así Como Para Iniquidad Presentasteis En el Pasado Vuestros Miembros Para Para Servir A Inmundicia Y La Iniquidad Así Ahora Para Santificación Presentar Vuestros Miembros Para Servir La Justicia Porque Cuando Eres Esclavo Del Pecado Que Eras Libre Acer La Justicia Pero Que Fruto Tenías De Aquellas Cosas De Las Cuales Ahora Sobregonzáis Porque El Fin De Ellas Es Muerte Mas Ahora Que Habéis Sido Libertado Del Pecado Y Esos Siervos De Dios Tenéis Por Vuestro Fruto La Santificación Y Como Fin La Vida Eterna Un aplauso A Dios Porque Tenemos La Vida Eterna Otra Cosa Que Nos Puede Hacer Caer A manos Es El Amor Al Mundo No Me Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Él Dice Juan En Primero Juan Capítulo Dos Porque Todo Lo Que En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vada Gloria La Vida No Viene Del Padre Sino Del Mundo Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Hermano No Se Usted Pero Yo Quiero Permanecer Para Siempre Y Yo Quiero Ser La Voluntad De Dios Aleluya Yo Quiero Hermanos Obedecer Su Palabra Porque Quiero Permanecer Hermanos Por Toda La Eternidad Y Luego Santiago Habla Muy Duro Santiago Dice No Sabéis Que La Amistad Del Mundo Es Enemistad Contra Dios Cualquiera Pues Que Quiere Ser Amigo Del Mundo Se Constituye Enemigo De Dios ¿Cuántos Ustedes Quiere Ser Amigos De Dios Yo Quiero Ser Amigo De Dios Y Ustedes Yo No Quiero Ser Enemigo De Dios No No Yo Quiero Ser Amigo De Dios Para Que Él Me Ayude Me Proteja Hermanos Aleluya Vaya Siempre Conmigo Y Me Ayude En Los Problemas Y Dificultades Y Por Último Me De Me Otorga La Vida Eterna Levante La Mano Los Amigos De Dios Si es amigo De Dios Pues Significa Que Ya Fue Bautizado El Hombre De Jesucristo Ay Señor Entonces Que Pastor Usted Me Está Diciendo Que Para Ser Amigo De Dios Tengo Que Ser Bautizado El Hombre de Jesucristo Si Si Quiere Ser Amigo De Dios Tiene Que Ser Su Palabra Y Tiene Que Ser Bautizado El Hombre De Jesucristo Y En ese Día Cuando El Ministro Diga Y Yo Te Bautizo En El Nombre De Jesucristo Para Pero No De Tus Pecados En Ese Día Usted Se Va A Convertir En Amigo De Dios Cuantos Quieren Ser Amigos De Dios Lo Que Todavía No Son Amigos De Dios Levanta La Manda Quiere Ser Amigo Dios Ignacio Glorio Dios Aleluya Glorio Dios Aquí Tenemos Ya Hermanos Tenemos Cantidades Quiere Ser Amigos De Dios Am Amén Otro Problema Que puede Haber En Nosotros Es el Amor Al Dinero O La Avaricia La Avaricia Es el Fan Desordenado De Adquirir Y Atesorar Riquezas Dice Pablo O Perdón Dijo Jesucristo En Lucas 12 15 Mirad Y Guardados De Toda Avaricia Porque La Vida Del Hombre No Consiste En La Abundancia De Los Bienes Que Posee Y En En la Biblia También Dice Que El Hombre Que Es Rico Quiere Querer Más Desea Más Dinero Y Más Dinero Y Más Dinero Hay Multibillonarios Hermanos Que Ya Tienen Billones De Dólares Y Todo El Día Se La Pasan Preocupados Porque Quieren Hacer Más Billones Hay Esos Billonarios Hermanos Que Podrían Pasarse Toda La Vida Gastando Un Millón De Dólares Por Día Y Todo Ese Dinero No Se Las Acabaría Porque Son Billonarios Y Y Nunca Se Van Hartar De Ese Dinero Pero Alabamos A Dios Hermanos Que En Nosotros Aleluya Tenemos En Nuestro Corazón Al Señor Jesucristo Nosotros Y con Eso Tenemos Lo Suficiente Hermanos Para Estar Gozosos Feligres Alegres Alegres Hermanos Porque Hermanos Teniendo Jesucristo Todo Lo Tenemos Por Eso Pablo Dice Más Como Pobres Más Que Más Poseyéndolo Todo Porque Cristo Está En Nosotros Amén Y Sigue Diciendo Pablo En Primera Timoteo 6 Dice Así Que Teniendo Sustento Y Abrigo Estamos Contentos Con Esto Porque Los Que Quieren Enriquecer Se Caen Tentación Y Lazo Y En Muchas Codicias Necias Y Dañosas Que Unen A Los Hombres En Destrucción Y Perdición Porque Raíz De Todos Los Males Es El Amor Al Dinero El Codiciando Algunos Extravieron De La Fe Y Fueron Traspasados De Muchos Dolores Hay Que Estar Contentos Que Que Ya Tenemos Amén Todos Tenemos Que Comer Todos Tenemos Que Vestir Todos Tenemos Donde Dormir Todos Tenemos Techo Tenemos Salud Que Más Queremos Amén Que Más Queremos Aleluya El Señor Se Hala La Gloria Y Por Eso Dice Pablo Si Ya Tenemos Sustento Y Abrigo Ya Estemos Contentos Para Qué Quebramos La Cabeza De Hacer Más Dinero De De Más Dinero Gana Uno Hay Que Pagar Más Impuestos Amén Entonces Hermanos Al Señor Se Hale La Gloria De Un Aplazo Si Usted Está Contento Por Lo Que Tiene Continúa El Escritor De Hebreos Hablando De Este Mismo Tema El Capítulo 10 Porque Si Pecaremos Voluntariamente Después De Haber Recibido El Conocimiento De La Verdad Ya No Queda Más Sacrificio Por Los Pecados Sino Una Reana Expectación De Juicio Y De Juego Que De De Hacer Nosotros ¿Cuál Debe Ser Nuestra Postura Vamos A Continuar El Pecado Después De Saber La Verdad Después De Haber Gustado La Misericordia De Dios ¿Vale La Pena Mantenernos Fiel A Dios Hermanos ¿Vale La Pena Amén Pero Usted Va Decir Pero Pastor Ya No Puedo Seguir Adelante Si Puede Dije Si Puede Seguir Adelante ¿Por Qué? Porque Dios Está Con Usted Usted Tengo Muchos Problemas Hay Muchas Situaciones En Mi Vida Que Me Son De Obstáculo Y Mucha Contralidad Pero Quiero Decirle En Esta Tarde Quiero Afirmarle Quiero Comunicarle Aleluya Que Dios Está Con Ustedes Si Va Llegar A La Meta Aleluya Aleluya El Señor Jesucristo Nos Dijo Estas Cosas He Hablado Que Tengáis Paz En El Mundo Tendré Aflicción Pero Confiad Yo He Vencido El Mundo Vamos A Vencer Dije Vamos A Vencer Vamos A Llegar Vamos A Llegar Vamos A Vencer En El Nombre Del Señor Jesucristo Vamos A Llegar Aleluya En Nombre Del Señor Jesucristo Porque Dios Es Con Nosotros Usted No Se Hago De Cuenta Que Mientras Usted Se Conserve En El Camino Usted Ya Es Vencedor Mientras Usted Sigue Caminando Usted Ya Es Vencedor Usted Ya Es Victorioso Porque Señor Lo Porque Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra La Iglesia Y Nosotros Somos La Iglesia Vencedora Victoriosa Al Señor Sea La Honra Y La Gloria Aleluya En Romanos 8 37 Dice Antes En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Por Lo Cuál Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Provenir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro No Hay Diablo No Hay Satanás No Hay Mal Espíritu No Hay Absolutamente Ni La Muerte Absolutamente Nadie Tiene El Poder De Movernos Del Amor De Dios Aleluya De La Vida Eterna Aleluya Aleluya El Señor Se La Honra De La Gloria No Hay Nada No Hay Nada Voy A Reiterarlo No Hay Nada Que Nos Podrá Separar Del Amor De Cristo De La Victoria La Vida Eterna No Hay Nada Nada Dígale Ahí A su Compañero Voltea Y Dígale No Hay Nada Dígale No Hay Nada Que Nos Pueda Separar No Hay Nada Amén Gloria Dios A Dios Me Siento Feliz Contento De Verles A Ustedes Pero Sobre Todo De Decirles A Ustedes Que Ustedes Son Hermosos Preciosos Y Ya Tenemos La Victoria Yet Never Other Time Amen Praise The Lord Today I'm Thankful For Another Day Of Life That Jesus Blessed Me With And That He Is That He Died On The Cross For Us And Gave His Life I'm Also Thankful For Jesus And I Pray For Theo Dan That He May Be He 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 In Jesus Name I'm Also Going To Say A Bible Verse Which Is Neither Is Salvation In Any Other For There Is None Other Name Given Under Heaven Among Men Whereby We Must Be Saved Acts 4 12 Praise The Lord I'm Thankful For My Family That Jesus Blessed Jesus With And That He Protected Us With And That I'm Thankful For His Word Because This Is True And He Has Chosen Us And I Would Say Hebrews 4 12 For The Word Of God Is Quick And Powerful And Sharper Than Any Two Edged Sword Pershing Even To The Dividing Center Of The Soul And Spirit And Of The Joints Of Marrow And To The Thoughts And Intense Of The Heart Hebrews 4 12 Praise The Lord I'm Thankful For God For Giving Us Another Day Of Life And Bring Us Back Into Renuity Together To Celebrate I'm Thankful That He Has Helped Us Fight Through These Hard Times And The First I'm To Isaiah 12 2 For God Is My Salvation I Will Trust To Not Be Afraid For The Lord Jehovah Is My Strength And My Song He Also Has Become My Salvation Isaiah 12 2 Peace Anointing Fall On Me Sweet Anointing Fall On Me Let The Power Of The Holy Ghost Fall On Me Let The Power Of The Holy Ghost ¡Suscríbete! We're going to get into God's Word here in the book of Exodus, chapter 33, verse 13. And we are reading an excerpt of where Moses is looking and he's seeking after the Lord. And all of us know that I've been in a relationship, that the best relationship to be in is a relationship that is intimate. It's a relationship that is close, especially in a marriage. It's very hard to have a long-distance relationship in a courtship or in a marriage. I remember someone that I met and he lived, as a man, he lived in Colorado and his wife lived in California. And they somehow were able to keep a marriage going. I don't know how they did that. But in order for two people, especially a husband and wife, to have a relationship of intimacy, the only way that that can occur is if there is closeness, if there is communication. And what is intimacy? Intimacy is something that's marked by familiarity. It's to have a deep understanding and a revelation between two people, especially between husband and wife. But I know today that the Lord has called us not to have a long-distance relationship with himself. But on the contrary, God wants us to know him. And he doesn't want us to know him from very far away. But God wants us to know him intimately. And we know that if we can get close to God, we get closer to that place of his presence. We get close to that place of his power. We get close to the place of his anointing. We get close to the place of his will and of his promises and his purpose for our life. El más cercano que estamos al Señor Jesucristo. Podemos sentir más de su presencia, de su amor, de su propósito podemos conocer. Hallelujah, personalemente. And we see that God writes, hallelujah, through the psalmist. In Psalm 91, he says, Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and I will show him my salvation. Dios nos habla por medio de su palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en el alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos conocen el nombre de Cristo Jesús en esta tarde? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia. Lo libraré y él le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y mostraré mi salvación. Cristo Jesús nos ha mostrado su salvación. Cuántos reconocen esto. Who knows that Jesus has showed us his salvation. La palabra de Dios nos da un ejemplo. ¿Qué es tener intimidad con Dios? ¿Y cómo es tener un camino con Dios que es superficial? And we look in the book of Exodus, en el libro del Éxodo, that the children of Israel, they did not have an intimate relationship with God. El pueblo de Israel no tenía una relación íntima con Dios. But they worshiped God from far away. Ellos alababan a Dios de una distancia. Como si tenía que tener esa distancia social y lo más así. Aquí me siento confortable. I'm comfortable right here, God. I don't want to get out of this comfort zone that I'm in. Aquí me siento confortable. No quiero pasar de aquí porque me siento muy bien. But God, hallelujah, in his word, tells us that Moses, when Israel was far away, Moses was very close. Mientras Israel estaba en una distancia, miramos que Moisés estaba muy cerca de Dios. When the Israelites were full of fear at the base of the mountain, Moses was the one that was on the top of the mountain in the presence of God. Cuando Israel estaba abajo de la montaña, fue Moisés que estaba arriba encima de esa montaña, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. But when Israel saw the cloud from afar, over the tent of Moses, cuando Israel miró, aquel nube estaba arriba de donde estaba Moisés. Moisés, Moses, was actually the one inside of that tent. Moisés estaba en el lugar íntimo con Dios. And the Bible says, as God speaks to a man, so, hallelujah, excuse me, as a man speaks to his friend, so did God speak to Moses face to face. El Señor habló en Moisés, cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Israel knew God's works. Israel conocía los milagros de distancia. But Moses knew his ways. Pero Moisés reconoció el camino de Dios. And as one commentator suggested, the Israelites knew God because of observation. But Moses knew God by revelation. Un pastor dijo, los israelitas solamente observaron. Era un relación de observación. Pero Moisés reconoció Dios de una revelación personal. Yo no sé usted, pero yo quiero ser en este lugar donde Cristo va a revelar. De su corazón, de su plan. I want to be in that place of revelation, in God's presence. I want to be in that place that is close. Hallelujah, in that place. Hallelujah, that is personal. In that place that is intimate. And we see that Moses, that he makes a prayer to God in that same chapter. In Exodus chapter 33. Hallelujah, verse 13. And in that prayer, he makes three or four requests. But today we're just going to talk about three of them. The first thing that Moses says is that I may know you. Number two, that I may find grace in your sight. And number three, God show me your glory. Las tres cosas, hermanos, que Moisés pidió de Dios. Número uno, para poder conocer a Dios. Número dos, para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y número tres, para que Dios podía revelar de su gloria. And that is the prayer that we need to have today. Jesus, I need to know you. Jesus, I need, Lord Jesus, to walk in your grace. And Lord, I ask you that you would reveal, hallelujah, more and more of yourself to me. We know that Moses was educated. Moses era un hombre educado. Él tenía mucha habilidad. He had a lot of ability. He was already older. He was already 80 years old. But that was not enough. Aunque Moisés era un hombre educación. Esto no fue nada suficiente. It is never enough what we have. Lo que nosotros poseemos nunca es suficiente. Hallelujah, we always fall short. Siempre, hermanos, somos imperfectos. Siempre estamos bajo de la gloria del Dios altísimo. And God called Moses with an enormous task. What was his task? He had to lead over two million people that were disobedient and stubborn through a wilderness. And somehow make it to a promised land. Dios dio un trabajo grande a Moisés. Él tenía que llevar más de dos millones de gente a los obstinatos y desobedientes por un desierto y llegar a una tierra prometida. Entonces, él empieza a pedir a Dios. He begins to cry out to God and to say, God, I need to know you. I need to desire more of you, God. I cannot make it on my own. Yo no puedo llegar solito. Yo no puedo llegar con mis fuerzas. Pero yo necesito más de ti. I need more of you. Hallelujah, hallelujah. I need to, Lord Jesus, attach my life. In this Christian race. In this Christian run. In this Christian walk. In this Christian crawl. Sometimes it feels like you're crawling. Sometimes it feels like you're lying down and you're not moving forward. But it's God that we are able to cry out to him and say, God, help me get up from where I am. I want to keep on going. I need to press forward. Just as Moses desired, we need to desire more of who God is and of his word and of his presence. I need to live for God. I need to walk with God. Yo tengo que caminar con Dios. And did you know that that's what God wants? ¿Sabían ustedes, hermanos? Es exactamente que Dios quiere para nosotros. Él quiere que nosotros le busquemos. Él quiere que nosotros le busquemos oración y ayuno. Que nosotros levantamos las manos. Que nosotros nos humillamos delante de su presencia. God wants us to humble ourselves and cry out to him. That's why the Bible says in Genesis chapter 29, he told Moses what his plan was from the very beginning. He says, I will dwell among the children of Israel and I will be their God. And they shall know me that I am the Lord who brought them out of the land of Egypt. Hallelujah, that I may dwell among them. And then he says, I am the Lord their God. Dice Dios a Israel y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Dios, Cristo dice a nosotros, yo quiero ser el primero en tu vida. Jesus is saying, I need to be the first in your life. I need to be the first place that you run, the first person that you run to. Antes de correr al fulano, o a Juan, o a María, tienes que correr a Cristo Jesús, a sus pies de gracia y de misericordia. Jesus even tells us that he is a shepherd and we are his sheep. Cristo nos dice que él es el pastor. Y no solamente un pastor, pero un pastor que es bueno. Un pastor que es delicioso en su manera de abrazarnos. En su manera de amarnos. En su manera de rescatarnos. Dios es una hermosa. Es un buen shepherd. He es un buen shepherd. Y he says, but he who enters the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings them out, his own sheep, he goes before them. And the sheep follow him for they know his voice. The sheep know his voice. Cristo nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que Él es el buen pastor y las ovejas reconocen su voz. Y yo quiero reconocer la voz de Cristo en mi vida todos los días. No una vez, aleluya. A la semana ni una vez por mesa. I don't want to just hear God's voice one time per week or one time per month, but every single day I need to get to know Jesus and I need to hear His voice. I need to walk in His path. Yo tengo que caminar con Él. Yo tengo que tomar Él de la mano y decir, Cristo, ¿a dónde vas? Yo quiero ir. Jesus, where are you going? I need to go where you are. When I rise up in the morning to the time that I go to bed at night, Jesus, and while I sleep, God, I need you to be there. El momento que yo me levanto en la cama y la manera que yo me acuesto. Cuando aunque yo estoy dormido, Señor, que yo sé que Tú estás conmigo, que Tú me estás cuidando, que Tú me estás protegiendo. Oh, Jesus, You are my protection and You are my constant companion. The Apostle Paul had a great desire to know so much more about God, even though he was one of the men in the Bible that was probably closest to the Lord. He had received so many revelations. El Apostle Pablo había recibido mucha revelación de Dios, pero él todavía tenía que, hallelujah, buscar y pedir más de Dios. And that's why the Apostle Paul writes to the Philippians. He says, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection of the dead. Pablo habla a los filipenses en Filipenses 3.10 y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. What was Paul saying? He's saying that if we want to know God intimately, if we want to be close to God, what's going to happen is is that our life is going to start to look more like Christ. Si nosotros empezamos de vivir y dedicar nuestra vida a Cristo, entonces, ¿cómo va a aparecer nuestra vida? Va a aparecer más de Cristo y menos de nosotros. Vamos a aparecer menos a nuestros padres. Y vamos a aparecer más a nuestro Padre Celestial. ¿Quién quiere, hallelujah, caminar en ese camino donde nuestra vida es moldado? En la imagen de Cristo, who wants to be in that mold? I don't know about you, but I want to be in that mold. I don't want to be conformed to anything in this world that doesn't last. But I need my life to be shaped in Jesus. I need my heart to be shaped in Jesus. I want His desires to be impregnated into my heart and into my soul. Moses cries out, he says, that I may find grace in your sight. Quiero llegar gracias, Señor, delante de ti. What is grace? ¿Qué es la gracia? Grace is something that you cannot work for. It's something that you don't deserve. La gracia es algo que yo ni usted podemos trabajar por la gracia. Es algo que nunca podemos de merecer, especially before the Lord. It's something that you receive, especially from God, simply because He is merciful, simply because He is gracious. Simplemente porque el Señor es misericordioso y gracioso. Es por su carácter como Dios que Él quiere darnos lo mejor. God wants to give us the best of what He has to give. Why? Because simply His character is that of mercy and grace. Moses knew that there was nothing that he had ever done to receive God's grace. Moisés reconoció que no había nadie que él había hecho para recibir gracia y las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Él había, hallelujah, quitado la vida de alguien de Egipcio y era alguien que estaba corriendo del faraón en Midian. Pero allí lo encontró Dios. Allí lo encontró Dios. Moses didn't deserve God's blessings. He was a murderer in Egypt. He was a fugitive in Midian. But we know that that is where God called Him. And the same thing is true for us. You and I don't, we are not here today because of any good that we have it's because God is good, because God is awesome, it's because God is merciful, because He is loving and He is full of grace. Nosotros no estamos aquí con vida, hallelujah, y esperanza, y gozo. Y no estamos en júbilo por algo de nosotros. Es porque nosotros servimos a un Dios misericordioso. Es su carácter, hermanos. Es el carácter de Dios. Que Él es un Dios de amor y de gracia. Alguien de gloria a Dios. Él merece toda la honra. Él merece toda la gloria. Hallelujah. We see that Moses as God. Lord, show me your glory. Demuéstrame, Señor, tu gloria. You see, Moses wasn't satisfied with a couple of blessings or a dozen miracles. He wanted more and more from Almighty God. Moisés no estaba satisfacho por unos milagros, algunos bendiciones. Él necesitaba más del Señor. He needed more of God. He wanted to grow deeper in a relationship with God. And he wanted to know more about the glory of God. Él quería conocer más de la gloria de Dios. Hallelujah. I don't know about you, but I need to know more about God's glory. I need to know more about His presence. So God gives Moses and us today a picture of heaven. El Señor nos da hoy, hermanos, un dibujo de los cielos cuando Él dio el plan del tabernáculo. God gave the pattern of the tabernacle which represented God's plan in heaven. It represents what's going on in heaven. No man could enter into that tabernacle except with the blood of atonement, the blood of sacrifice that was there to be a substitution for the sins of Israel and the sins of the priests and the high priests. it was there to sanctify and to consecrate that tabernacle in the place where God would meet with man. Solamente por la sangre de esa oveja o ese animal ese sume sacerdote podía entrar en el tabernáculo que era un plan de Dios que es solamente un dibujo de las cosas reales que están en los cielos. And we see that when he started in the outer courtyard cuando el sacerdote empezó de afuera he started in the altar and it was made of bronze. Estaba en el altar yo pienso que la palabra es de bronce but as he began to approach the Lord's presence pero mientras él empezó de acercar a la presencia de Dios en vez de cosas de metal no más usual en vez de solamente mirar la madera en vez de mirar la tierra entonces las cosas dentro del tabernáculo estaban cubiertos de oro the things in the tabernacle were covered with gold why it was a reminder to the priest you're not just going anywhere you're not going to go just to your friend's house but today you are going before the king of kings you're going before the lord of lords you're going before the almighty god cuando el sacerdote empezó de mirar no madera ni tierra pero empezó de mirar el oro ese era un recuerdo para él reconocer sacerdote tú solamente es un hombre pero cuando mires el oro estás acercando la presencia de Dios altísimo ponga atención consagrate lístate alerto porque vas estar en la presencia de Dios but we see that there was a veil había un velo y atrás del velo era el testimonio el arco de testimonio was the ark of the testimony and on the ark of the testimony was the presence of who who was there kids God's presence was there and so you had the veil here and you had the ark here el testimonio aquí estaba el velo pero había una cajita de oro aquí afuera there was a little box of gold it was right in front of the veil and this little box of gold was the altar of incense incense is a substance that is burned and it gives off a fragrance esta cajita de oro era una caja de madera cubierto con oro y es el lugar donde ellos se quemaron en incencio y esta fragancia empezó de extender en los lugares del trapoconáculo hacia todo lugar y también enfrente donde estaba la presencia de Dios that fragrance began to move as the priest would light and burn that incense every morning and every night and the Bible says that it was perpetuo era perpetuo ese incenso era perpetuo nunca separaba esa fragrancia but what what do we know about what the word of God tells us that what is it that that fragrance represents que representaba ese incenso hermanos delante del Señor eso representaba la oración that incense represented prayer and that's why in Psalms 141 2 David says may my prayer be counted as incense before you the lifting up of my hands as the evening offering dice Salmos 141 2 dice suba mi oración delante de ti como el incienso mi oración es como incienso delante de él delante de mi Dios entonces cuando el sacerdote eso representa una oración perpetua delante del Señor por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar that's why the Bible says that you have to pray and you can never stop praying it says to pray without ceasing it says to pray in every circumstance with many types of prayers with hands lifted up not in doubt but in faith con las manos levantadas no en duda pero con fe levantando las manos delante de Dios es como ofrecer esta ofrenda de incienso it is like the prayers of the saints the book of revelation says that the golden bowls were full of incense and that was the prayer hallelujah of the church eso es en el libro de acupalipsis habla también hallelujah de las oraciones de los santos también como incienso and so what is God's word telling us today I need to know God I need to know and walk more in his grace I need to receive a revelation I need a revelation from God in my life today yo tengo que conocer y reconocer más de Dios yo necesito señora y te doy gracias señora por esa gracia que yo miro cada día pero también señor yo necesito a saber más de ti y recibir una revelación de su presencia I need to receive a revelation from God why because I am not going to walk superficially with the God that gave his life for me on Calvary no voy a caminar superficialmente con el Dios que dio su vida en Cristo hace dos mil años que él me reciba con las sus manos abiertas para abrazarnos para bendecirnos no quiero estar aquí lejos de él I cannot be far away from God but I need to run up close tengo que correr acerca de sus pies y yo tengo que alabarle yo tengo que entrar por sus puertas con acción de gracia con alabanza I need to enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise to know that I can do that because he has washed me saber que yo puedo hacer eso porque él me llame el alabado con su sangre es día de celebración hermanos es día de jubilo it's a day of jubilee it's a day of celebration because I don't have to wait for a priest to go before God before me no tengo que esperar un sacerdote ir delante de Cristo Jesús no porque Cristo fue un sacerdote para mí y yo puedo ir directamente con él Jesus become a high priest for me so I just need to go to God tengo muchos pacientes que oren a otras cosas y ellos son bien sinceros I have patients that are very sincere and they go to idols and they worship but I say no yo digo no solamente hay un Dios there's only one God and he gave his life to you so lift up your hands levanta las manos y pues podemos hermanos con libertad vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie ustedes y yo we have liberty tenemos libertad ahorita porque el Espíritu Santo aquí está the presence of the living God is here empiece de alabar a Dios con todo su corazón empiece de alzar el nombre de Cristo Jesús no necesitamos un sacerdote no necesitamos a un ministro ni un pastor no nosotros estamos serviendo a Dios que Él es nuestro buen pastor He is our heavenly father and He is our good shepherd hallelujah Jesus we give you praise we give you honor we give you glory God we thank you for your sacrifice we thank you for your love we thank you God for your calling gracias por el llamado ser hijos de Dios gracias por el privilegio de ser hijos de Dios hallelujah una nueva criatura en Cristo a new creation in Christ all things have passed away but today in Jesus everything has been made new all things have passed but we are completely new hallelujah in Christ Jesus because we see a Christ Jesus a strong applause a Him receive hallelujah all the glory and all the glory brothers we are going to keep on moving forward and we are going to celebrate vamos a continuar celebrando amén que Dios les bendiga God bless you Dios bendiga esta hermosa palabra de Dios amén hermanos rápidamente mañana a las 7 de la tarde que hay hermanos oración en su casa dos rodillas oración los martes a las 7 y media tenemos el estudio bíblico amén es importante que la hermana la hermana Patty les mande el anuncio verdad y les manda el título de la lección y hemos estado enseñándoles acerca de los hijos cómo criar mejor a los hijos amén y les invito a que levante la mano el que va a llenar un día esta semana quien va a llenar un día esta semana vamos a llenar tenemos que buscar el rostro de Dios amén Dios les bendiga aquí estaremos el domingo que viene a las a las 10.40 10.45 ven temprano el domingo el domingo